¡Ah, ya ves! ¡Excelente! ¿Es verdad? Ahora sí Después de este ribi Explícanos cómo la vamos a ver con las niñas para llevarlas peinadas Mira, es muy fácil hacer unas trenzas Y sobre todo cuando les piden en la escuela que vayan Porque bueno, pues viene lo de las fiestas patrias Y tenemos que tener cuidado de también que vayan bien presentables No una trenza común, así que le hacen la trenza a la niña y ya que se vaya No, y con un accesorio bonito Mira, volteé por favor Esa es una trenza, vamos a girarla un poquito más su cuerpecito para allá Tú déjate caer Sí, mire, este es ya más para fiesta Ok ¿Verdad? Si te fijas ¿Esa qué tan difícil es de hacer? No, no es muy difícil hacer una cola de caballo en medio Se hace un apartado, se deja cabello para afuera y se empieza a tejer Ok ¿Verdad? Y ahí está O sea, como si un chonguito dejan el cabello y empiezan a hacer la trenza alrededor Así es Ok, perfecto Esos trabajos están hechos por las alumnas Ellas tres son alumnas de Shangri-La Ok ¿Verdad? Aquí tenemos a Chaparrita, mira Esta lleva una trenza todo el perímetro, la mitad de la cabeza y los demás el cabello suelto y nada más lleva accesorios Fíjate cómo los accesorios dan el toque patrio, ¿eh? Sí, exactamente Y ella es una trenza mucho más sencilla Ok, que esas las pueden hacer fácilmente las mamás Claro, sí, porque nada más se van por un solo lado Y lo demás lo dejó suelto y le puso un moño para que se viera más de las fiestas patreras Hay muchachas que son huegras y dicen, oye, ¿cómo me voy a ver mexicana haciendo güera? ¿Cómo le hacen ahí? Bueno, también se puede hacer una trenza, mira, pues eso es como una S y remata con unos curlis Mira, relájate, te voy a tener el cuello nada cierto, mira, ahí para que se pueda ver eso Mira Te fijas Es una, ¿dónde está? Ahí empezamos en la parte izquierda del lado de ella En el nacimiento, en la 100 y nos fuimos haciendo una S, ¿verdad? Y también se le puede poner ahí unos accesorios, ¿verdad? Si lo prefieren Perfecto Ahí le colocamos una edadema nada más, algo más sencillo Muy bien, ya puedes voltear No, me dicen que todavía no, que están tomando Ahí está, ya te puedes voltear No, me dicen que todavía no, que no han visto bien la gente en casa Mira, voltea para acá, ahí está Oye, Shangri-La, pero, por ejemplo, al girar aquí, ¿cómo le haces? Nos vamos yendo con la, jalando el cabello Y vamos haciendo unos movimientos para que nos dé ese efecto Ok Ok